de Samaná, ya tenemos a nuestra compañera Ileana Durán, quien nos presenta la panorámica de cómo amanece esa zona del país. Buenos días, Ileana. Así es, muy buenos días, tengan todos ustedes allá en el estudio y muy buenos días a toda la región nordeste que se mantiene conectado en esta transmisión especial de Semana Santa 2024, transmitida, por supuesto, por Telenor, información y prevención de costa a costa. Nosotros nos encontramos en el municipio de Samaná, donde este sábado, perdón, Santos, a comparación del Viernes Santo, está más movido. Ayer las personas respetaron bastante las prohibiciones. Todavía hay muchas personas que respetan el Viernes Santo, se quedan en su casa tranquilo, prefieren no salir, quizás se toman sus tragos en su casa, pero estaba muy tranquilo ayer, no pasó incidencia mayor. Pero ya en el día de hoy, a la misma hora que en el día de ayer hicimos el recorrido, vemos cómo hay más flujo de personas en la calle desde tempranas horas, vemos vehículos, los turistas están ya listos para ir a las diferentes playas, a los diferentes atractivos turísticos que ofrece Samaná. También muchos negocios que en el día de ayer se mantuvieron cerrados, hoy abren sus puertas, vimos también, vemos los motoristas que se mantienen activos, como decimos los dominicanos, y vemos mucho movimiento en el día de hoy, sábado, las expectativas son mayores con respecto al movimiento, ¿verdad? Como vemos las personas ya desde tempranas horas, vemos el movimiento, también vemos mucho patrullaje, hemos visto miembros de la defensa civil, Politur, la policía nacional, ahí están las guaguas de los tours, todos están preparándose, ya como pueden ver está nublado aquí en Samaná, incluso está lloviendo un poco ahora mismo, pero ni siquiera eso detiene el turismo, el movimiento, las personas hoy sábado, me creo que va a ser más, mucho más movido, nosotros estaremos recorriendo todo este municipio de Samaná, llevándole a todos ustedes todo lo que suceda en esta península, eso es todo lo que yo tengo hasta el momento, yo soy Iliana Durán, Junior Burgos, retorno con ustedes al estudio. Gracias a nuestro equipo en Samaná, que encabeza Iliana Durán por este reporte de cómo anda el panorama en esa zona. ¿Dónde nos vamos a...?